Tranqui, bye, bye ¿Qué dieron ustedes? Díganme lo que dieron, tranqui Mi, 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 mi This is with my only friend Uy, solo rompiera Retend code, este El Battlefront, miren El Battlefront 2, el clásico 2005, no, el que salió hace poquito El 2005 lo tenemos, este juego lo jugaba yo con mi primo LAN, lo jugábamos en pantalla dividida Porque no existía el concepto online Hace cuánto lo jugaba No, no, tenía online, pero no teníamos internet Nosotros, no uno como para jugar online Teníamos la consola nomás Hace mucho, 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 muchísimo tiempo Un chico se olvidó de darle, iniciar transmisión Perdón, ah, no, sí, estoy transmitiendo ¿Qué estoy transmitiendo? ¿Qué estoy transmitiendo? ¿Qué? Me, perdón Me, oh, me pegaron una patada Era la peor actuación Ahí está, ¿y por qué a este no le aparecía? ¿Eh? No le está apareciendo igual todavía Pero yo voy a confiar en que se está viendo Chau Como me encanta no verificar las cosas y dar todo por encima Tenemos el Fallout 3 El Loverly, The Lul, Luli, Lushaby of Life Y el Battlefront 2 Y el Tomb Raider Game of the Year Edition Este es el Gotti of the Year del Año Mirá, mirá, mirá Se llama Tomb Raider Gotti No, no, es una locura este Yogo Este no O sea, el otro Pero este también Bueno, vamos a jugar Dijo el Cube Dijo el X-Cube Sí Ver avance Ver avance, ¿qué es? Voy a dar por hecho que Lo que aparece cuando te quedas quieto mucho tiempo Y por alguna razón es algo que siempre intento saltear Pero por ahí está bueno verlo, ¿no? Tantas incógnitas y tan pocas respuestas Ni un Yo que yo Bueno, vamos a ver No sé qué fue ese ataque de ataque o ciudad Ah, ingenuos Sigamos, sigamos Vamos a meterle, vamos a meterle Vamos a perder el tiempo acá Pum, pum, historia, listo Hoy la saldí Conde Dooku El Conde Dooku Capítulo 5 La fábrica de armas Era un peque hablando ¿Por qué narraba así? La inmensa fábrica de armas Planeada y organizada por el secuaz Del Conde Dooku El líder militar geonosciano Pugl el menor Casi está finalizada Esta fábrica amenaza desencadenar ejércitos enormes de droides De combate y armas secretas para cambiar el equilibrio de la fuerza clon El caballero Jedi Anakin Skywalker Y su padawan Ahsoka La naranjita Se juntan con la maestra Jedi Luminari Luminara Undulu Y su padawan Varys Ofre Me la sacó rápido Me recayó Seguí que iba a quedar un rato más Ahora me quedé con la duda Mirá cómo entrenan estos clones Este es antes de las 66 Gabigol Eh, son chiquitas Déjenla jugar Se picó Ropa nueva hace calor No dice ropa nueva No merece Jogió, jogió Jogió ¿Quién soy, quién soy, quién soy? Ahora quién es, Jogué ¿Y este quién es? Capitán Rex Iluminar a Undu Ah, ¿y no están las pendejas? Bueno, mejor Así no tengo que cuidar a nadie No, vamos a hacer lo que... Ay, casi me salvo de gastar esa plata ¿Qué apreses vos? El beso ¿Para dónde hay una motito? Yo voy a hacer Rex Porque Rex es la piola No tengo mucha moneda todavía Vamos allá Vamos a romperlo Mirá que reflejos clon que tengo Soy bueno Perdón, perdón Saben que agarrar monedita me puede Mirá, acá construíme un coso Que solo lo pueden usar los clones Y como nosotros somos Uno de esos clones Lucas lo usamos Verredo de ola Concha Disculpe Oscar Рame Gracias Ash DeRe isti Less De ow Obar Rescione With Everybody Ven ó Voy a ir dando vueltas porque es más divertido que quedarme quieto, la verdad, no es que esquivando algo o haciendo algo particular, simplemente estoy intentando esquivar el aburrimiento. No, no hay que verlo. yo me compré este no? si ven acá hay que ir recorriendo todo el mapa completando todo haciendo todo y si como siempre lo leo y ahora que en donde estamos volvimos para atrás esto es un montón ve tipo acá en vez de ir para allá debería venir para acá romper estas cosas ir para allá romper esas cosas venir para acá con un con cango fit y hacer ese coso ir para allá, desbloquear acá un coso una bandex y yo lo que quiero nomás es pasarlo porque encima si ahora lo hago no tengo a cango fungix dame el cosito no, no me lo dio ahora como se mueve en manada esto piensan que pueden hacer algo contra mi bueno acá hay otro me sigue uuah mirá acá me puedo parar acá adelante y los tiro así así voy destruyendo a los clones a los droides y el coso y no sé, me re divierto me destruyen la nave si no si no si no 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 por ahí conviene agarrar cosas, bueno los spiders, los spiders iba a decir, los spiders son cosas boludo bueno mandate un cos, solo porque me aparece el botón y lo toque, si no ni te decida que lo toque como te devuelvo balas no necesito corazones, necesito balas eh capitán rex, vos tenés este claro venite, venite acá y decile a uno de estos que nos sigan uy estos no son, síganme se confundían los toroides, bueno vamos a seguirlo y quién es, no sé pero nos llamó, vamos a seguirlo acá están ustedes vengan conmigo no, no me recontra, dejaron de manda hijo de cobre mil putas paren para este lado acá esto, háganlo concha, este, este, este ahí, háganlo concha, no, pero háganlo concha ahí, síganme, me siguen con que yo estén con esto ah, se ven eso, se ven eso, se ven eso ah, que hice nuevo ahí, ya me lo rompieron qué me pasó alguien me puede defender, por favor buenísimo me hubo un spider, me hubo un spider seguí el chabón con el spider no, no, balas no, no, balas no me llamo para que me manden un coso me sirve, sí hay que hablar con esto un poquito alliós ok ok ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, allá era! ¡Yo solo lo destruyo! ¡Yo solo lo destruyo! ¡Me infiltré! Y mira, los clones... Los droids me disparan y le disparan a su cortel. Los hackeé. Fue buenísimo. ¡Ay, no puede ser! Es el cosito que te dan en el Fortnite. El visor. Sé que todos los visores deben ser iguales, pero... Ah, pará, esto no me lo deshackean. Estaría bueno usar esto. No. 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 Te lo mato. Te lo mato así. Te lo mato así. Te lo mato así. Esquivo. Esquivo. León tus derechos. Vámonos. Todo tiene. Será por el amor de Dios. Dime, 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 dime. No, por la distancia. Hijo de mí. ¿Dónde me alejé? ¿Dónde me alejé? Mi vida. Rápido, rápido. Ya me lo decían. Chufiaron todo. Bajate vos, mi rey. ¿Qué estoy diciendo? ¿A quién le estoy apuntando? ¿A quién le estoy disparando? A este, a este. ¿A este no? Ay, es amiguito este. Aquello no se le mato a eso. No puedo yo solo con Raider. No, no podía. No me la rompan. Que no me la rompan. Hijo de fruta. Ahora van a ver. Yo solo contra todos ustedes. Malardos. Ah, ¿vos querés tu revancha? Ahora vas a ver tu revancha. Ahora vas a ver tu revancha. No, a ese no va a aquel. No, a este no va a aquel. No, a aquel. No, no va a aquel. Pero me cubre alguno. Ahora vas a ver, ahora vas a ver. ¿Qué te pensaba que mi pistolita? ¿No puede hacer algún Jedi esto? Luminar a Undu. Ay, había un por dos. Un por dos, ¿qué digo? Ahí tenés, ahí tenés. Dame todos los puntos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se enloqueció la Yamila al hindú? No sé si se llama Yamila. Bueno. Algo así era. A ver qué más tenemos. Cómo es el panorama de esta guerra. Bueno, acá tenemos otro que tiene un panal. ¿Qué hizo? ¿Se agarró? No, ni siquiera saltea. La dice. Uno de oro. Bueno, acá no hay nada. Este de bronce. Acá el necesito. Pero me lo rompe. Necesitamos uno para venir acá. Un explosivo para venir acá. Vamos a ver. a ver vamos a poner acá algo de tanque o algo no se bien que es algo bueno pero vamos a poner algo bueno vamos a ver que podemos hacer con esto igual porque con esto seguro podemos romper el de acá va a jodder y ahora subimos de vuelta este me lo rompe, no, el de oro necesita un tanque sónico una huea esa uy ve esto se me acercan y me matan boludo a ver acá abajo que más había aquí que tenía un escudo acá tiene otro de oro no, de oro necesitamos un tanque servado ah, este si le podemos ah, ese me rompió justito necesitamos ya lo que rompe el de oro y bueno, este lo podemos romper y me falta el que rompe el de oro que vamos a poner algo allá a ver, vamos a poner lo más cebado que se pueda porque no sé que tanto a ver que se puede poner que se puede poner rex no conquistamos suficientes zonas vas a tener que dirigir un equipo de cohetes ¿están conmigo? bien, bien juntándolo con un coche ché, siempre me dejan tirado estos tipos boludo, son increíbles para, dispárenle a esto toda la oportunidad no, todo el agua no está hoy está hoy está hoy está hoy está hoy estoy ahorita ahí está No, pero no le hacen nada Aquel, 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 aquel No, a ver si esto nunca va a funcionar A ver, vengan conmigo No, no tan enfuscado con eso Este también es de oro ¿Qué necesito para matar a los de oro? Mira a vos que necesito, puto Mi amol Pero, no sé que necesito Porque para todo necesito Aquel es un coso de oro Para todo necesito oro El oro es el que se calienta Vengan conmigo ustedes Vengan conmigo Ey, esperen No corren, no corren Ey, ey, ey Hijos de Plag Vengan conmigo Vengan, tienen que Vuelen tiro para este lado Acá, acá hay uno Acá hay uno De este lado, acá A este, háganlo mierda Estos son los que se sobrecalientan Ya me quedé sin No, se me fueron corriendo Los míos Aquellos le están haciendo mierda a ese Vamos a buscar los clones No, no, vengan, vengan conmigo Vengan, rompan este Romban este Están enfocados Ahí está Algo le están haciendo Eran esto Era algo que dispare mucho Mucho Yo puse los misiles Soy un boludo Pará, los clones Se me fueron los clones Vengan conmigo Muchacho Ey, muchacho Pero Muchacho La concha Y sumer Ya me los mataron a todos Igual no necesito Es necesito Los otros clones Esto, esto Esto necesito Vengan conmigo Vengan conmigo Vamos para allá Vamos para allá Pero Dejen de correr La Con Federación de patinos Bueno, ahí está Ahí está Igual Tenemos que hacer eso A este A este Disparen el N Uy, cualquier cosa apunté A este Me los mataron a todos Y sí Pero que necesito Uno con uno Y yo le disparo A Anakin ¿Puedes creer? Es un mogólico Este PJ de mierda Perdonen No quise usar esa palabra Quise decir Ay Este personaje Tiene síndrome de Down Y que Si me pongo así No te sirve No, creo que no le sirvió No se deja de montarlo Acá Y ahora a ver Acá abajo Que podemos poner Que se nos haga útil Y yo Una Tat O Uno de los clones Un cañón Al pedo A ver Vamos a poner Una Tete 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 Ah, bueno Gracias No, ya duró mucho Vamos a instalar Tete 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 Dámelo a mí No dispara Muy rápido Que digamos Leca abajo Lo rompimos Bueno Joya Lo rompimos No, me cansé, me cansé Me cansé, me cansé No puede ser que no andes Si lo rompo, me tira a punto Se me ha quedado Ay, me matan Espera, espera, tonto No sé si puede hacer que me sigan todos No, estos ya no me siguen, ¿no? ¿Cómo puede ser que tengo un...? ¿Ustedes disparan conmigo o no disparan conmigo? ¿Son boludos? Les digo, disparen conmigo Disparan conmigo y... Dejan de disparar ¿Todo el sábado o no se muera? ¿Todo el sábado o no? Yoé que me dijo Yo voy a disparar para ahí Ah, se sentí, ¿verdad? A ver... No está la hora de la comida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, algún grupo de retrasado me puede seguir. Vamos, caminando. Despacito para acá. Le disparamos a esos. A esto. Esperen que me está cagando el tiro. A esto. Ahí les dije que disparen. Ah, los puedo agarrar y les doy la orden y listo, mirá. Los agarro, le digo. Disparanle a aquel. Uy, le re. Le disparan a las piedras. Son unos. Bueno, yo ayudo allá. Ahí fue. Ahí tené. Ahí tené. La San Paul. Pero vengan conmigo. ¿Por qué se iban corriendo? Estos tipos son unos locos. ¿Sabes qué me tengo que fijar? ¿Qué bitrate tengo en la play? ¿Qué bitrate le pongo? ¿Cómo de rayos? Uy, esto nunca lo vi. Está acá. Está acá, está acá. La con... No, no, que escapar, que escapar. Así lo recontra mierda. ¡Vengan, vengan, 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 vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Esto no! Uy, aquí ellos se quedaron disparándole algo. ¡Vos ahí! Ahí está, si era, si era. Tengo que decirle a los clones. Se quedan quietos. Son todos tontos. Ustedes. Disparen para acá. Ustedes. No, ustedes, no. Ustedes tienen cosas. Ustedes. Vayan a dispararle. Corran, corran rápido, que no los agarren los malos. Rápido, rápido, rápido. ¿Cuál queda? Ah, queda allá, queda allá. Vamos, 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 para allá. Ah, de acá lo veo, mirá. Ahí sí. Vayan a dispararle. Necesito lo de los misiles, me parece. Esto. Vayan a dispararle allá. Esto. Vayan a dispararle allá. Ustedes. Alto, alto, alto. Ustedes. Disparen, disparen para arriba. Disparen para arriba, ustedes. Fiesta, fiesta, fiesta. Nos van a entrar ahí. Bacon, cheddar, doggy. A ver. A ver, a ver. Mira, está bien. A ver, yo le pido el... Uh, el rojo aquí. No le pido mucho, eso. La compré. La compré. Encima le escribo todo mal, pobre. Compré una coca, claro. Bueno, está bien, pero todo está bien. Entiendo que quiero verificar. Si culiar es rico, díganle a ese tal culiar que me preste plata. Es de la larda. ¿Qué le pasa a esta peleando contra la piedra? ¿Soy Azoka? ¿Qué pasó? Bueno, ya me perdí el lore, boludo. Una banda de lore me perdí. ¿Cuál es la J? ¿Qué pasa? Pa' arriba, pa' abajo, acá sí, acá subo, acá allá. Estaba bien, pensé que el circulito ese que rompí yo así iba a quedar. Era muy cómica si se quedaba. Era como, no, no. No, no, se rompe todo menos esa partita. No, esto hay que dispararle con algo explosivo. ¿Ves? No, se puede. Ay, ¿cómo no te dejan completar este coso? Ay. Lo detré. Ah. ¿Qué pancho? Oh. Ya veo, ya veo. Hay que usar la fuerza. Que por alguna razón yo no tengo. ¿Qué te digo? ¿Qué era este? ¿El guardián? Estamos buggy. Estamos buggy, buggy. Toma un buggy, mi joven padawan. De Lanakin Skywalker. Ahsoka Tano. Ahsoka Tala. Ahsoka Tala. Ahsoka Tala. Creo que maniobra Jedi ahí tiene. ¿Pero por allá? No. Supongo que hay que usar la fuerza acá, pero no me estaría dejando. ¿Por qué no lo puedo romper? ¿Por qué no lo puedo romper yo? O sea, ese... Esa tela araña. Varys Ofe. Varys Ofe. Ah, Varys Ofe el aprendiz. El otro muchacho. Ojo, ojo Le va a pegar Se quedó re amenazándolo A ver que te golpeo A ver si ahora quiere Mirá el doble salto Cuando está cayendo No te lo hace Ay, mirá Puse al jugador Tomé con la flechita Y ibanse con esto Uy, el dinámico Uy, buen nerd No me lo explicaba el Leo Estoy jugando con las dos manos Está horrible Sí, de hecho Debo poder configurarlo para Con una mano controlar uno Y con la otra controlar el otro Tengo que recontra tosco mal Ponerle caminar Sí Oh, es que vamos Uno y uno Dale Para que yo no puedo atacar Ay, yo tampoco Quiero sacar este ¿Cómo expulso al segundo jugador? Oficial en modo Aparece el dinámico Ajuste de control Voy al cursor Arriba, flecha Intro para evitar Valor Restorecer Que he terminado Ah, num intro Num intro Este Este Abandonar Ay, con cuál selecciono Ahí estamos Hemos volvido Ah, esto Lo tiene que liberar No, mi corazoncito Esto lo podemos romper Mi vale no me va a dejar seguro Ni idea por qué Este señor Está tan tranquilo Ahí Acá del telón ¿Hay otro? Ah, sí Uy, perdón No lo vi Ay, aquí Vamos a ir ahí nomás Chau, ¿verdad? Estaba re lejos Quedá entrar algo por esta ventanita ¿Y cómo hago? ¿Cómo bloqueo acá? ¿Cómo se hace? ¿Para que arranque al quitar esos poderes de la fuerza? Pues me gustaría usar la fuerza siempre, pero... ¿No lo puedo agarrar? ¿Cómo se hace? 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 Rebota, 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 rebota... 5 de 5, 5 de 5, 5 de 5, 5 de 5... Por el culo que le digo... ¿Qué tenemos que... sin matar a todo esto no entiendo cómo hacer para que se ponga a golpear solo con que use la fuerza tengo que matar a todos y ahora venir para acá o tengo que hacer algo porque me estás matando acá hay algo por ahí puedo tener algo no hay nada en el medio no hay nada ah mirá hay que construir hay que comprarse también una cama elástica elástica te casaste con elástica ah tengo que seguir haciendo cosas como si era mucho no ah si sabía mirá la espada bueno más tenemos que romper eso quiero ser esta que parece una hermana de la noche agarrar la monedita azúcar acá hay que hacer algo en la cabeza del droid no 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 la dejé para que no me rompa los huevos y la tepió el gordo no donde quedó pará 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 no la conja de mi mamá gracias 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 no me va a ver gracias gracias no me va a ver no soy un robot no soy un droide no soy un droide dejá disparame a mí no ve que soy el droide capitán si no me puedo disparar eso lo robleo con esto no 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 puedo esperen esperen no ven que soy el droide jefe animales menos mal que es simétrico pero no 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 ah pues vamos a hacer este mientras, y cuando venga el drogue para acá, vamos para aquel lado me lo hacemos este me sacaron mi cabeza droida a ver, no para de disparar mi amor y que hubo aquí la reboleo esto? esta parte no la entendí ¿puedes subirme? no puedo pero no digas insultos con enfermedad pero depresión pero malos hábitos alimenticios que tienen que disparar de ustedes? no entiendo salto acá y ustedes me hispanan a mi y le pegan a ellos pero la concha de tu madre déjame, ve tranquilo flaco, si no se entiende una garcha que hay que hacer en este juego de mierda parece un bichito nomás no se puede hacer una mierda seguro hay que romper eso buggeando de alguna forma porque son unos retardados los programadores de esta poronga son unos retardaditos que caraditos fácil me pude me pude me pude me pude a me pude ¡Gracias! No, le tengo que robar el auto este No se me ocurre, ninguna otra cosa dispara que yo puedo usar Bueno, no me puedo mover, mi amor No, no me puedo mover Pero no veo, no me puedo mover No, no me puedo mover No, no, muy entendible que el coso dorado que nunca se podía golpear, ahora se puede golpear, la verdad O sea, full Se entiende al toque Es muy intuitivo Muy, muy fácil de intuir Muy bien hecho, la verdad Estos no son llaves oscuros tampoco Es terrible Nadie, nadie controla la fuerza oscura No es si me ocurre No es si me ocurre No, no es si me ocurre No es si no fuera Y áncora Es que estas son todas de De ir matando las tropas Esto ya está hecho Esto ya está hecho Y aquel ya está hecho también El del El juego principal Este Si, Gribius Ah, entonces me quedan solo estos A ver, lo arranco Pero aviso que si es de Uy, este es el Vapita Círculo verde, círculo rojo Lo saco Lo insta saco O sea, que sea un Un camino recto Y corro con espada láser Y golpeo Legado de terror Después de una tremenda victoria En genosis Geonosis Los maestros Jedi Oguan Grobi Iluminará un Dulú Han sido encargados Con la tarea de capturar Al líder separatista Pugle el menor Su presa llevará A iluminará A lo profundo del desierto Ay, no No arranque con lo de los ejércitos Y eso Porque Está hecho horrible Es muy lento No es nada entretenido Y lo pusieron 400 veces Lo saco Lo saco Lo saco Lo estoy por sacar Te juro que No vine a sacar el juego Voy a apagar Mirá el dibujito que tiene La nave Tremendo atrevido El droide este ¿No? El clon Quiteo Quiteo Estoy Quiteo Ah, mire Decime dos palabras más Y te juro que lo saco Pero no me afecta En lo absoluto Mira, como mal viaja el clon Yo soy como Lo dije yo Estaba haciendo que necesite arena Bueno, se va la comida Una lástima La leve cuatro Uy no, 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 no. Eso == Sistema